Yo siempre intento reducir el fútbol a un juego y con todas esas consecuencias. El fútbol para mí evoca sobre todo el juego del que practiqué toda mi vida, mi infancia, en el patio del colegio, federado, en clubes, en peñas, con los amigos y como aficionado me evoca lo mismo. Un juego muy divertido y muy pasional que permite esa licencia que tenemos que controlar en el resto de aspectos de la vida, que es dejar que la pasión fluya, que la rivalidad, que el vacile, que todo lo que en otros órdenes de la vida corresponde ser educado y racional, el fútbol nos permite ese desahogo. Al ser un juego no es importante. Desde el momento que yo lo entiendo como un juego, el fútbol hace tiempo que dejó de ser un juego y por supuesto que hay una omnipresencia de ese juego. Y yo creo que el fútbol de un tiempo a esta parte, sobre todo las cosas, es un negocio porque a él ha llegado gente que quiere hacer dinero. Y a mí eso me genera rechazo porque yo crecí con un fútbol que era un compartimento en el cual si querías entrabas y lo disfrutabas y si te mantenías fuera, pues lo ignorabas, como corresponde a cualquier actividad y más cualquier actividad lúdica. Y eso ha restado, en mi opinión, mucho a la esencia, a la pasión, al desvivirte o a la fidelidad por tu club, a la identidad del equipo y de los colores que sigues y que es algo divertido y pasional, pero que no tiene nada que ver con lo que pretenden convertir o con lo que están convirtiendo el juego y que de hecho a muchos nos está alejando del fútbol. Acercarte al fútbol desde la perspectiva cultural es lo que un poco salva o hace permanecer esa esencia de lo que entendemos el fútbol como algo pasional. A mí personalmente me parece que es una materia prima muy interesante, más allá del juego porque yo no soy tan, bueno, digamos un escritor o un creador tan interesado en la táctica, en el juego, pero sí lo que rodea a todo el fútbol y que tiene que ver otra vez con la pasión y sobre todo con la identidad, con la representación de un club como seña de identidad o casi tribal de una comunidad y lo que eso supone para vecinos, amigos, el ritual del fútbol y a partir de ahí puedes hablar de un montón de cosas que en realidad tocan a casi toda la sociedad y eso es lo que a mí me atrae personalmente del fútbol. Recuerdo que de pequeño a través del fútbol aprendí mucha geografía, a partir de la geografía me interesó la sociología, luego me interesaban las gradas y a partir de ahí fui descubriendo también temas de tribus urbanas, clases sociales, en fin, a partir del fútbol yo fui descubriendo muchísimos ámbitos de la vida y para mí el fútbol me sirve como aproximación a todos esos temas. Durante muchos años, generaciones anteriores a la nuestra, gente de izquierdas, con inquietud política, activistas, rechazaban un poco el fútbol, como si fuera una herramienta del régimen o del Estado para adoctrinar, para distraer, etc. Creo que eso pasó en más lugares y generó un poco de estigma hacia el juego. Con la democracia, con el paso de los años, eso fue quedando atrás y mucho de la intelectualidad se desacomplejó, salió del armario futbolístico y empezó a explotar narrativa y culturalmente el fútbol. Y eso animó a muchos más escritores, creadores, intelectuales a proclamar su amor hacia el fútbol y a explotarlo culturalmente. Yo creo que es un poco lo que ha pasado, que el fútbol ya no es incompatible con la cultura ni con ninguna ideología política y eso ha beneficiado muchísimo tanto al fútbol como a la cultura, que está bebiendo de lo que al final, sí, es un juego, pero al final es un juego que ocupa muchísimo y que representa muchísimo de una sociedad. Tal vez, porque me toca más de cerca, señalaría a Valerón, pero porque también tuve la suerte de conocerlo. Un tipo humilde hasta el extremo, un tipo que jugaba al fútbol porque simplemente amaba el juego y jugaba sin tener en cuenta ningún factor más. De hecho, él tuvo grandes ofertas de la Juventus, una atención mediática tremenda y él le daba todo igual. Le decía, ¿a qué voy a ir yo a Turín a pasar frío si estoy yo aquí en Coruña feliz jugando al fútbol? Y después, cuando estabas en la grada y lo veías, veías otra cosa, veías un tipo casi enclenque, lento, era un jugador lento, un jugador que no tenía un chut muy fuerte, no tenía sprint y sin embargo era el mejor. La verdad es que, aunque sea transversalmente, el fútbol está en muchísimas cosas que he leído. Recuerdo que una de las primeras cosas que leí fue a Galeano, su fútbol a sol y a sombra, son estos pequeños relatos píldoras y me atrajo muchísimo. Yo creo que fue uno de los primeros libros que me hizo ver el fútbol desde la perspectiva cultural, porque reconozco que yo también, en mi posadolescencia, caí un poco en el complejo de decir, uy, el fútbol a lo mejor banaliza o hace pensar que no soy todo lo intelectual que pretendo ser. Y aproximarme a autores como Galeano, que eran dioses para mí por aquella época, y ver los futboleros que eran, me relajó y me hizo descubrir la compatibilidad entre el juego y la cultura. Y a partir de ahí, recuerdo al mismísimo Kapuscinski y su guerra del fútbol, leer a Juan Villoro, Dios es redondo, en fin, a partir de ahí, de desacomplejarme y de entrar en el fútbol y utilizar el fútbol como vía hacia muchas más cosas. Te decía antes, hacia la geografía, hacia la sociología, pero también hacia el periodismo y hacia la escritura, el fútbol como canal para la narrativa y para el periodismo, y eso me resultó fascinante.